Bueno, saludos. Aquí estamos en directo desde Radio Miami Today, como parte de la plataforma El Necio, como parte de ese grupo creativo transmitiendo en directo. Estamos en el hogar, en la casa de Max Leshny, viejo luchador cubano, batallador, por las buenas relaciones entre Cuba y Estados Unidos en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. El director de Radio Miami Today, también director de la histórica y muy popular conocida revista Réplica, que a lo largo de los años ha hecho también contribuciones para las relaciones. Tal vez los que hoy atacan a Max Leshny no tengan los detalles de lo que ha hecho este hombre, humilde, nacido por allá, por el centro de Cuba, en un hogar llamado Vuelta, y donde regresa constantemente en su pensamiento y también regresa a Cuba. Pero Max Leshny fue el que se sentó en algún momento con James Carter para que hubiera mejores relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Max Leshny fue quien apoyó para que se produjera aquel canje de prisioneros o aquella liberación de prisioneros que en el gobierno de Cuba, Fidel fue un protagonista muy importante en esas conversaciones y a Miami. Ahí estuvo Max Leshny en esa negociación, pero estuvo también en las marchas por los cinco, estuvo frente a la Casa Blanca, me consta, estuvo al lado de él en el 2013 y recorrió en primera línea junto a muchos hombres y mujeres de Cuba de la emigración patriótica que viven aquí en Estados Unidos, allá en la capital del imperio, como dice Pertierra, desfilando para que los cinco héroes fueran liberados. Pero ha contribuido calladamente a muchísimas cosas más para que haya buenas relaciones, incluso entre los propios demócratas y republicanos. Porque Max Leshny es un periodista que ni es republicano, ni es demócrata, ni es comunista, ni es socialista, es sencillamente humanista y mucho menos va a ser terrorista, como en los últimos días, de una manera increíble, personas sin ningún tipo de escrúpulos, llenos de soberbia y de odio, se atrevieron a ofender a este hombre que es toda humildad, todo amor. Y le dijeron cualquier cantidad de cosas, pero Max Leshny totalmente en silencio. El silencio ese que es también la respuesta de los grandes hombres. Permítame entonces conversar con usted, Max Leshny, en esta mañana a través del necio y que nos cuente, porque también están atacando a Buenafé, están atacando a Nancy Morejón, están atacando a los que no les gusta ello, que es la cultura cubana. ¿Qué responde sobre esto? Mira, cada vez que la derecha se siente derrotada, ocurre como tabla de salvación al fascismo, a la agresión, al insulto grosero, a la persecución arbitraria, injusta, estúpida, como es lo que está ocurriendo ahora. El incidente en la última caravana organizada bajo la consigna de Puentes de Amor, en la cual participaron cubanos de todos los puntos de vista, revolucionarios y otros que no lo son, y donde la coalición martiana estuvo presente en primera fila. Yo, cuando concurro a estas actividades, lo hago pensando en Cuba y el pueblo cubano. Vemos ahora lo que ocurrió en España con el dúo Buenafé. Es una agresión grosera, porque la cultura cubana, que nace de nuestra patria y que circule el mundo, debía ser respetada por todos los cubanos, aun aquellos que no están de acuerdo o simpatizan con el proceso revolucionario cubano. Nancy Morejón, por ejemplo, por poeta eminente, por mujer, por cubana de vergüenza, por su raza es negra. El fascismo siempre ha sido racista. Lo fueron contra los judíos en Alemania y en Europa y lo son en todas partes. La manifestación contra el dúo Buenafé es producto de la frustración de esos cubanos que no forman parte de la liberación patriótica, sino que integran esa falange estúpida que en España se une, por supuesto, al extremismo del partido Vox, fascista, heredero de la falange española. Como acá, en Estados Unidos, los fascistas de origen cubano se manifiestan a través del trompismo, que es una especie de fascismo norteamericano. Los valores de este país, los que no han puesto Estados Unidos desde 1961 que vine para este país, ha evolucionado en sus instituciones, pero ha degenerado en el uso de los instrumentos de la llamada democracia americana. Estas cosas que están sucediendo en este país, yo no las vi en los años 60. El uso indiscriminado de las armas de fuego, las agresiones a los que discrepan o tienen posiciones distintas, el uso restrito de armas de fuego, es evidente de que hay una cultura armamentista que lleva a este país a producir guerras exteriores que como la deliendan terminaron con derrotas, que como todas las guerras en Afganistán y donde quiera que el fascismo norteamericano que siempre va escondido en la bandera sagrada de los Estados Unidos, pues hace que los que de alguna forma queremos lo mejor para este país y por supuesto cuando hablamos lo mejor de este país es para el bien de la humanidad y Cuba a 90 millas se encuentra agredida por ese fascismo intrínseco que va en sí en unos Estados Unidos agresores que no es la intención, no fue la intención de los fundadores de este país. George Washington, el primer presidente norteamericano, el padre de la patria norteña, no era intervencionista. Fue a partir de las distintas presidencias que se te dio toda una política de agresión que terminó o empezó con el periodismo norteamericano, con la guerra hispano-cubana norteamericana. En cuanto a los ataques a la cultura cubana, a sus artistas y estos actos en los últimos días contra su persona, no se parece al estilo de aquella expresión cristiana, no saben lo que hacen o si saben lo que hacen, lo están haciendo muy mal porque son ataques que al final consolidan una posición. La posición de un sistema que no nació en el 59, que nació en 1868 como aquella gran guerra, incluso cuando Atuey dijo que no quería ir al cielo si iban los españoles, están atacando a nuestra raíz, no saben lo que hacen entonces. Mira, yo considero que en la historia de la política en todas las partes, incluyendo Cuba por supuesto, nunca ha habido una oposición tan falta de sentido político y de racionalidad. Nos lleva a hacer cosas que cuando el mundo mira y observa las dos partes de los que estamos a favor de la mejor relación de Cuba y de Estados Unidos, de los que estamos defendiendo la integridad de la nación cubana, de los que nos oponemos a cualquiera que sea un imperialista, a Cuba y a cualquier país, somos el bando de los que construimos, como decía Martín, amamos y construimos. Por eso la consigna de las caravanas que se organizan en Miami y en el mundo entero contra el bloqueo norteamericano y la petición de que el presidente Biden cumpla su promesa y saque a Cuba de la lista cosa tan estúpida de los países promotores del terrorismo, cuando salimos a las calles nos gritan a nosotros, a los que defendemos la Cuba de siempre, nos gritan terroristas, ellos que adoran a la figura máxima del terrorismo cubano, Luis Posada Carriles. Este Miami fascistoide de la derecha cubanoamericana está cometiendo errores garrafales ante los ojos del mundo. Cuando vemos los ataques al dúo Buena Fe en España o contemplamos las agresiones, yo fui víctima de ellas en la última caravana contra el bloqueo. Cuando vemos ahora Nancy Morejón, una mujer, una poeta de la raza negra, cuando vemos que el fascismo cubanoamericano se concentra en estas actitudes, decimos gracias porque están demostrando que la inteligencia no les acompaña, que una oposición irracional no es respetada en ninguna parte. Cuando se habla de Cuba en Argentina, en Brasil, en México, Centroamérica, en el mundo, en Europa, pues Cuba se le respeta porque Cuba exporta médicos que salud y exporta cultura y el que ataque a los médicos cubanos, el que critique ese ejército de batas blancas creado por Fidel Castro, el que se oponga a que la cultura cubana se disemine por el mundo entero con su música, su poesía, su literatura, el que ataque esos fundamentos de la soberanía cubana está está demostrando su soberana falta de conciencia nacional. Los cubanos de la inmigración patriótica que vivimos en Estados Unidos y en el mundo entero estamos al lado del dúo Buena Fe, estamos al lado de Nancy Morejón y estamos al lado de la lucha contra el bloqueo injusto y criminal y porque Cuba sea sacada de la lista de los países terroristas. y para tanto irrespeto no puede haber respeto. Bueno, yo creo que la respuesta a la agresión es el silencio. No quiere decir que nos callemos para decir nuestra verdad, sino que frente a la agresión, el insulto, a la grosería elaborado por esa chismocracia que se ha apoderado de eso que se llama exilio histórico cubano, frente a esas agresiones el silencio es la mejor respuesta. Pretenden llamarlo a que usted no se defina, que sea indefinido, lo han venido a llamar de que usted no tenga las convicciones que tienen, por eso esa canción del necio, del propio Silvio. Me sumo al necio de Silvio Rodríguez y al necio que es la plataforma por donde estamos ahora siguiendo al aire porque en definitiva a mí tampoco me pueden combinar a esa porquería. Yo estoy en la línea de los que vivimos como somos y moriremos como he sido. Honorable cubano del mundo, recapacita si estás equivocado y si sigues en la línea terminarás como el fascismo aplastado por la libertad, la democracia y la decencia. Omar Rodríguez dice aquí ya al final el odio nunca podrá opacar la fuerza del amor y Cuba es amor. Entonces, gracias más, Lenny. Yo sé que en los últimos tiempos usted está viajando a Cuba, va a ir muy pronto, hay una lucha, realmente un batallar de la inmigración patriótica porque la nación y la inmigración sean unidas, el tema del pasaporte, las últimas noticias son muy halagüeñas, el tema de nuevos campos para la negociación y el mercado en Cuba son buenas noticias donde la esperanza junto con la fe trascienden por todos los lados en Cuba y sobre todo en los campos y en la tierra donde comienza a producirse hasta en los balcones y creo que eso dice mucho de que junto con la flor que se siembra hay que sembrar también el alimento, ¿no? el sustento y sobre todo el amor, la cordialidad porque Cuba es de todos los cubanos. Esta inmigración patriótica cumplirá con su deber como lo cumplió la inmigración que encabezó José Martí para la guerra justa y necesaria. Hemos conversado esta mañana en directo a través de la plataforma El Necio y desde Radio Miami Today Cuba Información Tesoro Internacional también Martianos con Marcel Leslie director de Radio Miami Today y delegado histórico de la coalición martiana aquí en Estados Unidos. Yo soy Carlos Diegues desde Miami.